¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Teño, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Papá! 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 ¡Mamá! 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 El ¿Qué pasa? Oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tampej ke acá! ¡Vanapoi! ¡Tampej ke de que de empat! ¡Dame todo! ¿Qué es lo que pasa? Ah Oh 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 Hmm Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Demonete! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Jéna Abadoba! ¡Jéna Abadoba! ¡Te-bate! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, mamá! ¡Ah! 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 ¡Belísimo! ¡Bua! ¡Bua! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 hadi alejo ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!